Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Divi Prieto y estamos en una nueva noticia Desde luego una noticia que no, en realidad no es noticia porque casi siempre están mal los servidores Pero FIFA Ultimate Team está actualmente fuera de servicio por mantenimiento Según se ha indicado por parte de EA Que espera que el servicio esté de regreso hacia las 7 y media de la tarde PM O sea que aproximadamente entre las 7 y media, 8 y media de la tarde Pues bueno, supuestamente irán los servidores durante este tiempo Ni FIFA Ultimate Team, ni la aplicación web Que bueno, la aplicación web ya hace muchísimo tiempo que no funciona Pero ni EA Sports Football Club va a funcionar Ni el resto de funciones en línea de FIFA 15 para todas las plataformas estará desconectado A mí desde luego, desde la actualización, desde la última actualización No puedo jugar, por ejemplo, cooperativamente con nadie O sea que realmente es un desastre No sé a qué estarán jugando Pero desde luego, pues no os calféis la perola si no os funciona FIFA 15 Porque los servidores están caídos Así que ya sabéis, gracias a todos por estar ahí Paciencia durante un par de horas Y nos vemos en la siguiente Like, compartid y nos vemos en la siguiente Chao